¡Y esto solo pasa en Panaca! ¡Aplauso, aplauso! ¡Vamos, vamos! ¡Si le quedaron dedos, señor, no se preocupe! ¡Pa eso tiene 10! ¡Qué bonito es el caballo! ¡Aplausos, aplausos! ¡Silvatrapa, Silvatrapa! ¡Uy! ¿Quién es? ¡Es Papa Noel, pero disecado! ¿Y si Campos no hay? ¿Quién ha visto un costeño con cuernos? ¿Quién, quién, quién? Y arranca la carrera de cerditos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡La rica leche! ¡Es la carga del borrachito! ¡Pélele el rabo, pélele el rabo, pélele! ¡Esta sí que pesa! ¡Abra la pierna, abra la pierna, abra la pierna! ¡No es un toro! ¡No es un buey! ¡No es una vaca! ¡Es Panaca! ¡Bien! ¡Venga! Por esto y mucho más, somos Patrimonio Cultural de la Humanidad.